Las personas que no piensan como nosotros, yo no voy a discriminar a esa persona que no piensa como yo, que no siente como yo, y que no tiene en todo caso un pensamiento o una forma de vida como yo. Hola amigos, ¿qué tal? El jefe de Estado Pedro Castillo presidió la instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género y aseguró que desde su gestión los derechos se marcarán en igualdad de condiciones. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El presidente Pedro Castillo aseguró este martes 7 de septiembre que considera importante que su gobierno corrija algunos errores que se han cometido desde el inicio de su gestión el pasado 28 de julio. En un breve discurso durante la instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género, el mandatario indicó que no ha existido ningún tipo de discriminación por parte del gobierno y si lo ha habido por parte de malintencionados, haya ellos. A los demás hermanos de América Latina y del mundo que acá no hay ningún tipo de discriminación. Si lo ha habido en otros momentos o se han gestado de repente malintencionados, bueno, haya ellos. Pero por nosotros creemos importante corregirse de repente por ahí algunos errores. Pero es el momento de que desde el gobierno, desde el Estado, los derechos tienen que enmarcarse en igualdad de condiciones. En esa línea, el jefe de Estado indicó que desde su gestión los derechos se marcarán en igualdad de condiciones y no se discriminará a los ciudadanos que no tienen un pensamiento o una forma de vida como yo. A esas personas que están en silla de ruedas, los discapacitados, las personas que no piensan como nosotros, yo no voy a discriminar a esa persona que no piensa como yo, que no siente como yo y que no tiene en todo caso un pensamiento o una forma de vida como yo. Muchas gracias, ministro. Ha sido las palabras de la ministra de la Mujer, Amai Duran, que ha dado cuenta de las funciones que va a cumplir el RACONAIF, que es la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género. Vamos a escuchar ahora al presidente Pedro Castillo. Señora ministra de la Mujer, señores ministros y ministros de Estado, doctora Elvia Barrios, barrios, señores, miembros de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género, con ahí. Señoras y señores, El día de hoy es un momento muy importante para nosotros como gobierno, no solamente para instalar esta comisión, sino también para hacer un reconocimiento a todos los fundamentos sociales del país. Y qué bien que esta comisión no sea una más de las comisiones que tantas se instalan, sino que empiece a caminar, que la población sienta que hay una comisión que de verdad, verdaderamente le da su espacio. Es necesario que a partir de estas actividades, de estos compromisos, terminemos con todo tipo de discriminación. Cuánto le ha costado a las poblaciones, a la sociedad, a las generaciones, tener hoy en día en la actividad social a una maestra, a una enfermera, a una policía, a una alcaldesa, a una ministra, a una congresista. Y creo que en el marco del trabajo que se viene haciendo mancomunadamente con sus instituciones, empezando por el propio Estado, tenemos que saber valorar a la persona más humilde que se encuentra en la calle, que se encuentra en el hogar, que se encuentra en todo espacio social. Aquellas personas que asumen una responsabilidad, por ejemplo, como encontrar a una congresista vestida con la ropa de limpieza que hace en la calle. Porque muchas veces decimos que no se discrimine cuando estamos en un pupitre y cuando hacemos la actividad en la calle, las actitudes son distintas. Hay que ver que el día a partir de ahora sea una lucha frontal para garantizar los derechos fundamentales para todas y para todos. Y garantizar esos derechos significa reconocer sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, valorar el papel que asumen las comunidades, que asumen los centros poblados, que asumen estos espacios sociales que están en los últimos rincones del país. Falta rescatar muchísimas, muchísimos grupos sociales en el Perú. Vamos a Caballo Cocha, en Loreto. Miremos esas comunidades, no solamente en los centros urbanos. Vamos a los lugares más lejanos del país. Vamos a visitar a los penales. Vamos a visitar las últimas escuelitas. Porque no solamente es decir que no la vamos a discriminar, pero sin embargo en la práctica falta que el gobierno, falta que el Estado les dé esas grandes oportunidades. A esas personas que están en silla de ruedas, los discapacitados, las personas que no piensan como nosotros, yo no voy a discriminar a esas personas que no piensan como yo, que no sienten como yo y que no tienen, en todo caso, un pensamiento o una forma de vida como yo. Entonces creemos importante que dejemos a un lado eso, porque muchas veces nos hemos sentado en esas cosas y por eso se han dado las cosas que hoy en día queremos que cambien. Yo les animo para que, en el marco de los verdaderos derechos fundamentales que tienen estas personas, esta comisión tenga todo el respaldo nuestro y el mismo poblador o las mismas damas, las mismas niñas, las ancianas, sientan en cada espacio del país. Y que el Perú también haga no solamente un trabajo interno, sino un llamado a los demás países, a los demás hermanos de América Latina y del mundo, que acá no hay ningún tipo de discriminación. Si lo ha habido en otros momentos o se han gestado de repente malintencionados, bueno, hay a ellos. Pero por nosotros creemos importante corregirse de repente por ahí algunos errores, pero es el momento de que desde el gobierno, desde el Estado, los derechos tienen que enmarcarse en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Gracias. El presidente fue enfático en sus intenciones con el país y lo que espera que suceda a fin de que las cosas mejoren. ¿Qué te parece su discurso? ¿Crees que veamos mejoras en el país? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del presidente? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.